Es por Slaturkolu, Alilbrahim Ceyhan estará frente al juez, aquí están los detalles. Siguen llegando noticias del frente de Alilbrahim. Sus fans se separaron después de que el dúo se hiciera famoso, pero recibieron mucho amor de sus fans. En ese contexto, este dúo, que fue recibido como un gran evento de revista, logró unir al dúo. Sus fanáticos también estaban felices de ver a estos dos reuniendo a sus fanáticos en las redes y en las pantallas de las cámaras. Los socialistas expresaron que están llenos de alegría y emoción con el reencuentro de Slaturkolu. El dúo de Alilbrahim Ceyhan y Slaturkolu agradeció a sus fans por su apoyo. Estamos tratando de publicar el vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Pasemos a noticias más precisas para usted lo antes posible, a nuestras noticias muy detalladas. Aunque es una de las noticias más comentadas del mundo sensacionalista, la noticia esperada es que la pareja se separó, podemos decir que había muchas razones para pensar que seguían juntos. Haber compartido publicaciones similares y actuar juntos en las redes sociales. Hizo pensar a sus fans, al final, las fotos de esa expresión acertaron en muchas páginas de revistas. O Nanuka no participó en ese programa. Tal vez Alilbrahim sabía que quería que esta reunión no se escuchara y que era difícil ocultarle la situación a su pareja. Se dice que Alil y Nanuka tuvieron una mala relación después de que se interrumpió el tiroteo. Ha habido muchas quejas sobre la serie de reliquias, la más importante de las cuales es Nazmiye y más. Alil se prepara para llevar a Ibrahim y a la corte. La fiscalía se enteró de que su constante conflicto con los actores del mercado laboral era perjudicial. Su imagen y profesionalismo parecen sugerir que Alil tendrá que experimentar el karma por el que pasó Sila. Celil Brahim, por otro lado, declaró que participó en el evento sin importar cuánto escapó de Sem. Cuando dijo que quería dejar la serie, que estaba en la agenda con la salida del actor principal Turkolu, quien solo rodó con procedimiento legal pero no estaba allí en espíritu, cuando pidió que no podía dejar la serie debido a las reglas de su contrato, se utilizó el truco porque no se cumplió con esta solicitud de cancelación. Tras el incidente, se puso en agenda a Turcoglo, que no participó en las filmaciones del final de temporada, se hicieron declaraciones de las partes y se interpusieron demandas mutuas. Alil Brahim perdió a la mujer que amaba, después de ese día, no hay salida para su carrera. Podemos decir que el guapo actor abandonó la serie e hizo las paces con sus decisiones radicales. Sila es lo mejor que puedes hacer por la cancha, tanto por tu carrera como por ti mismo. Dijo que el jugador está en el set sin romper ninguna regla legal por ahora. A ver qué pasa en el futuro, qué opinan, esperamos sus comentarios sobre este tema. Suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro vídeo con tus seres queridos. No olvides apoyarnos. Suscríbete antes de ir a nuestro vídeo. No olvide activar las notificaciones del canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.